Melchor se levantaba tranquilamente, sin darse cuenta de que su techo no era muy alto cuando de repente... ... Pero, de camino, había encontrado oro, lo que no estaba nada mal. Pero en el mismo momento, la estrella estaba algo lejos de allí, y se cruzó con otro rey mago. Pero, de camino, había encontrado oro. 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 Y la cogió sintiendo que de algo le serviría. Pero aún faltaba uno más. Pero, de camino, había encontrado oro. 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 Pero, de camino, había encontrado oro.